Batalla en Brooklyn, Hillary Clinton y Bernie Sanders se lanzan con todo en otro intenso debate. Esto mientras inmigrantes protestan contra Donald Trump. Surge una reveladora hipótesis sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Aseguran que policías estarían implicados. Aterradas personas capturan con sus celulares los momentos de caos en medio de un potente sismo. Y el miedo sigue, pues se sienten escalofriantes réplicas. Y en los deportes, compadres, ya, ya, ya se efectuó el sorteo para los olímpicos. Y veremos cómo está el grupo del tri. Además, se toman medidas para evitar la violencia en el clásico tapatío del próximo viernes de lujo. Todo se escapó del escenario de nuestra belleza latina y llega a nuestra casita para animar la mañana, Javier Poza. Y en Lomasin tenemos la aplicación que hace los deberes por ti. Y cómo una foto de tu bebé puede convertirse en una gran obra de arte. A sólo horas de decirle adiós a los escenarios, te contamos desde México cómo será la gran despedida de Vicente Fernández en el evento que hará historia. Entre las participantes, Zoila y Josephine se juegan su destino en nuestra belleza latina. Ellas hoy estarán con nosotros antes de la gran competencia este domingo. Hoy celebramos el bebé de nuestra amiga Lourdes Steffen con una lluvia de sorpresas. Arrancan las audiciones de Va por Ti. Y nuestra hermosa Galilea Montijo nos trae todos los detalles de sus preparativos y lo mejor de esta nueva temporada. Verónica Castro regresa a los escenarios y convoca a la pizón de todos. Desde Nueva York, nuestra Cristina Blackwell nos trae un refrescante reportaje. Así que prueba con nosotros los batidos más extravagantes de la gran manzana. Bienvenidos a Despierta América, la casa más feliz de la televisión. Y tu show favorito con más actualidad, ayuda y alegría. ¡Hoy es viernes! Despierta América Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Tú me da vueltas, tú me descontrolas